¡Hola! ¡Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a mi canal Zapping Gold! No sé si recordáis hace un mes o algo así aproximadamente cuando subíamos información de PugLight al canal os dije que había una posibilidad de que PugLight llegase a la plataforma del Garena es una plataforma que utilizan mucho allí en los países asiáticos, en Tailandia acabo de hacer antes un directo de Melee, otro Battle Royale que está en Steam Free2Play a partir de la semana que viene que está bastante bien, os recomiendo que veáis el vídeo y me lo están diciendo por el chat, me lo ha dicho Sotawen, dice oye que está en el Garena PugLight, pues lo voy a mirar, mira que lo miré yo hace 3 semanas por si acaso a esta gente les daba por sacar el juego aquí y mira, lo han incluido en la plataforma del Garena si pinchamos aquí, podemos instalarlo, lo que no sé si podremos jugarlo y los requisitos que piden son los mínimos, como podéis ver aquí, los requisitos mínimos una gráfica integrada de 4000, 4 GB de RAM y un i3 2400 vamos a darle a instalar chicos, lo vamos a instalar voy a buscar el directorio con una carpeta que he criado de PugLight en la unidad de E y vamos a probar a ver si podemos jugarlo antes de que salga mañana, pero yo creo que no así que vamos aquí a la carpeta esta del Garena PugLight que la he creado yo le seleccionamos esta carpeta y le vamos a dar ahí a instalar, vale bueno chicos, y como podemos apreciar en pantalla, ya lo tengo instalado me sale Coming Zone y esto me recuerda mucho cuando jugábamos al Ring of Felicium exactamente lo mismo, Ring of Felicium comenzó aquí en la plataforma del Garena precisamente además en Tailandia, después poco a poco, me parece que fueron a los dos meses se incluyó en el país de Indonesia y después no sé si fue Taiwán, un tercer país el juego del Ring of Felicium estuvo como seis meses en el Garena le iban actualizando, metiéndole parches cada mes y yo creo que en el PugLight van a hacer exactamente lo mismo ahora mismo, supuestamente, a partir de mañana, el juego va a ser para los tailandeses lo van a probar durante una semana, diez días ya veremos si nosotros lo podemos jugar bien con VPN, no lo podemos jugar si nos van a banear, así que utilizar una cuenta secundaria antes de la principal yo usaría una cuenta secundaria por si acaso, por si acaso les da por banear a esta gente de Pug, vale chicos y más adelante seguramente, como ya habéis visto en el Facebook de PugLight que está incluido Indonesia y Filipinas, me parece que es Pug de Tailandia, Indonesia y Filipinas son las plataformas que utiliza el Garena, chicos si damos aquí ahora al escape, vamos aquí al Garena pinchamos aquí arriba bueno y como podemos apreciar ahora mismo que estoy en la región de Tailandia en el Garena, tengo instalado lo que es ya el PugLight me sale aquí tildado y bueno y el ReconFelixium que ya lo tengo de siempre y aparte que ahora se está buscando una actualización como podemos apreciar, aquí está también Indonesia Filipinas, Singapur estos países que están anunciados también en el Facebook de PugLight como que son los siguientes países en los que van a poder jugar la beta yo creo que es porque al final los vamos a poder jugar desde esta plataforma del Garena es una buena noticia y mala noticia la buena noticia es porque aquí por ejemplo el ReconFelixium lo pudimos jugar durante 6 meses hasta que ya después el juego quedó terminado y lo llevaron a la plataforma de Steam la mala noticia, las conexiones son servidores hasta que lo lleven a un servidor global como hicieron con el ReconFelixium o sea, me refiero a servidor de Norteamérica de Europa y el asiático pues primero lo vamos a tener que jugar en servidor asiático o sea, esto conlleva PIN bastante malo PIN de 300 desconexiones pues frecuentes y es lo que hay que a la hora de jugar pues nos vamos a enfrentar con gente con mejor PIN que nosotros y ya sabéis un shooter un Battle Royale depende mucho también de la buena conexión que tengas a la hora de poder eliminar a un enemigo ya eso ya lo sabéis de sobra y nada chicos quería subir pues eso el vídeo como mera información de que el juego está anunciado aquí en la plataforma del Garena así que si te ha gustado el vídeo ya sabes apóyalo con un buen like si no estás suscrito suscríbete para estar informado de todas las novedades que vayas subiendo al canal muchas gracias un saludo y hasta luego chao chao ¡Gracias!